la doble, la chacarera simple, la chacarera trunca, el chamamé, el chamamé canción, la polca obviamente que es imposible abarcar todos los ritmos que nuestro género lleva en sí mismo donde faltarían montones de cosas como el loncomeo, la milonga, los cantos sureros con que hay tantos también, el estilo, la media caña, pero el loncomeo no tiene pastitura no es como el carnavalito, el carnavalito sí tiene pastitura bueno ves carnavalito no he cantado, he cantado guayno, el guayno también tiene pastitura pero no he cantado muchas cosas, vamos todavía, para grabar más cosas y bueno, polca grabado te faltan unas barañas pero cuando yo era pequeña, porque ahí en mi biografía personal y lo vamos a contar a la audiencia yo empecé a cantar a los 4 años y mi mamá me enseñaba hoy te estaba cantando Galopera Galopera, que también lo cantaba también cantaba más lo de Misiones, lo de Entre Ríos, lo de Corrientes mi papá era un entrerriano de San José de Feliciano ah, chamarla, chamarrita no, está más colindante con Corrientes que con el centro de Entre Ríos entonces no es tanto la chamarrita, es más el chamamé pero sí, las chamarritas inundaron mi vida, unos cuantos años, sobre todo cuando los hermanos Cuesta hicieron tanta... esa explosión, que era todo el tiempo que tenías la tele y la tele se escuchaba o la radio se escuchaba mi mamá era una persona de radio porque trabajó en la Ríos de Arabia y bueno, yo he caminado los géneros de nuestra música el melódico me ocupó muchos años de mi trayectoria musical también yo creo que a los 20 cuando te entras a enamorar va, a los 16, 17, sos muy romántico, todos no hay tema que no quieras o todos te hacen acordar, a, la, o, a, e, e, siempre creo que todos pasamos por eso acá en Rosasuelo también es muy, muy ecléctica mi formación musical de hecho yo canto folclore pero mi educación musical la formación que tengo es lírica ah, mirá pero yo no canto lírica eso te iba a decir justamente ya la van a estar escuchando, ¿no es cierto? tiene una voz, digamos que es muy clara en el canto se escuchan las S las B, corte y larga, que es difícil bombo y bombo, ¿no? como en la Chacaré no sabés si dicen azúcar si se va porque siempre son todos aseadas en cambio que maldito que está Guillermo, ¿no? es horrible y nombraste el Pío Herrera nunca supe si el Pío Herrera es un buen lupier o es un gran guitarrista porque el Pío Herrera es constructor lupier pero interpreta la sacha guitarra hizo, hizo porque inventó, siempre digo para una música joven, ¿no? a un viejo instrumento le dio un sonido nuevo estas generaciones hemos aprendido gracias a ellos a tener los sonidos de nuevo de nuestros ancestros en nuestros traídos, ¿no? y la forma de describir cómo pinta el paisaje yo he visto temas tuyos que a mí que bien son de ciertos autores que pintan el paisaje esa es la idea igual con Cosechas me animé a interpretar temas inéditos porque por ahí el desafío que tenemos los intérpretes más me considero un intérprete que un autora, ¿no? a pesar de que incursione en eso es cantar las cosas que digan cuando sos compositor vos querés mostrar tu obra pero cuando sos intérprete querés lucir la obra de otro con tu propia versión sí y una de las satisfacciones que me ha dado este camino que le di es que por ahí me digan qué linda tu versión ese es el chata chata he logrado lo que quise, ¿no? sí, me gusta me gusta eso le pongo todo el corazón pero que el otro lo sienta es el final el broche que a mí me pasa con la zamba que lo he escuchado por varios lo he escuchado bastante y le decía a Guillermo no, a mí me gusta cómo canta Ale la versión que le dio es como que tiene todo te llega así que eso me encanta hablando de zamba si querés te cantamos una zamba es una zamba que no está que está editada en el último disco de Jontalos Carabajal música por la sangre joven y se llama hoguera sin llama bueno, yo me la agarré para hacer un reto dale no sé quién corresponde a preguntar por qué razón por qué razón me enamoré hoguera sin llamar hoguera sin llamar fue tu amor y mi nombre jamás quisiste pronunciar hoguera sin llamar fue tu amor y mi nombre jamás quisiste pronunciar la luz la luz que de los ojos recibí rosa teñida de arrebó Con llanto de mis ojos la veré y por tu desamor muy triste se murió. Con llanto de mis ojos la veré y por tu desamor muy triste se murió. Con llanto de mis ojos la veré y por tu desamor muy triste se murió. Oh, hoguera sin llamar fue tu amor, y aquello que no fue, el tiempo lo fue. Tu boca que con ansias yo busqué, no la encontré nunca jamás. El muro de silencio sin piedad que alzaste entre los dos no pude atravesar. El muro de silencio sin piedad que alzaste entre los dos no pude atravesar. El muro de silencio sin piedad que alzaste entre los dos no pude atravesar. El muro de silencio sin piedad que alzaste entre los dos no pude atravesar. Oh, hoguera sin llamar fue tu amor, y aquello que no fue, el tiempo lo borró. Hoguera sin llama fue tu amor Y es que no fue, el tiempo lo borrulló Aquí está con nosotra Alejandra Noya Que aquí en Recorriendo la Patria Para todos ustedes está siguiendo presentando Cosecha de Luz De esta forma también le damos la bienvenida Y el éxito que está trayendo Esas cosas lindas que te van sucediendo A través de lo que es tu presentación En los distintos lugares Desde empezando la presentación que tuviste de Cosquín Ya son dos años, ¿no? Llevamos más de un año y medio Con el disco sacado, editado, terminado y presentado Y sí, dos años desde la preprensa que hicimos Estamos muy felices por la cosecha Realmente es cosecha de Luz Sí, el nombre sigue dándome todas las satisfacciones Muchas satisfacciones Porque cuando uno piensa el nombre, ¿qué le puedo poner aquí? Porque obviamente uno lo hace con sentimiento, uno le pone todo Pero es una cosecha porque me acompañan más de 20 artistas en el disco Y es una de las cosas más lindas que he cosechado Que todos vinieron Que todos vinieron Cusi, Carabajal, Silvia, Bruno, Omar Roldán Bruno Arias, El Paso Doná Alejandro Brice, Claudio Acosta Todos vinieron Carlos Cabral, Juan C. Nadegado, Omar Peralta Voy a ser ingrato y voy a ser mejor Así que en un ratito vamos a mostrar una foto del disco Sí Que está aquí Permiso A ver Y lo vamos aprovechando que estás transmitiendo en vivo Para los que aún no lo tienen Sepan que lo pueden adquirir en todas las plataformas digitales O como lo vendemos nosotros de mano en mano cuando actuamos Todos ellos son los que me han acompañado Claudio Acosta, Alejandro Brice, Silvia Bruno, Cuti Carabajal Bruno Arias, El Paso Doná, Omar Roldán, Carlos Cabral, Juan Cena Delgado Omar Peralta, Franco Palavecino, Pablo Gómez Maxi Alarcón, Alejandro Almaraz, Carlos El Perro Curletti, Raúl Herrera Yo y estos seis niños que son los que integran el coro Que me acompañan el guayno a los niños de Ben y que cante con Bruno Que son todos chicos Pre-adolescentes Todos ligados a la música Por eso que dicen que por ahí se están perdiendo Las raíces Que los chicos estén con otra música en sus vidas Hay una concertista de chelo, una cantora, bailarines de danza en el disco O sea, sí hay todavía juventud que le gusta lo nuestro Que lo defiende, que lo sigue Y que trabajan para que nuestro patrimonio cultural no se pierda Así es, y ustedes quieren dejar un mensaje Lo pueden hacer